Miguel Ángel Landa se formó como actor en el Instituto de Técnica y Arte Teatral en Caracas, para luego irse a Italia y cursar estudios en la OAS llamada Academia Nacional de Arte Dramática Silvio D'Amico y en Chinechita. Regresa a Venezuela a principios de los años 60 y al no concretar un trabajo en televisión, encontró con quien hacer una obra de teatro que le tocó el momento de trabajar como camionero al tiempo que continuaba con sus estudios de teatro con el nuevo grupo. Fue en aquel tiempo cuando lo llamó el cineasta Román Chalbaúd para participar en la película Cuentos para mayores, 1963. Película compuesta de varias historias. Miguel Ángel Landa actúa en una de corte musical junto con los cantantes Héctor Cabrera y José Luis Rodríguez. Con este film Landa inicia una larga filmografía con Chalbaúd que concluyó en 1997. En 1964 inicia una relación marital con la cantante venezolana Mirla Castellanos, a quien representó artísticamente y para quien hizo ocasionalmente versiones en español de algunas de sus canciones con el libretista Raúl Centeno. Esta relación concluye con su divorcio en 1976. En 1964 el director venezolano Clemente de la Cerda incluyó a Miguel Ángel Landa en su segunda película, El rostro oculto, y el joven actor compartió roles con Doris Wells, Samuel Roldán, José Alberto Suárez y Rosario Alonso. Posteriormente, Landa viajó a México, donde trabajó en la cinta, Sin Salida, 1971. Bajo la dirección del mexicano Mauricio Wallerstein y en una telenovela. En este tiempo, inició con su entonces esposa, Mirla Castellanos un espacio humorístico en la desaparecida estación televisiva Radio Caracas. Televisión llamado, Él y Ella, que duró hasta 1976. Chalbaúd volvió a llamar a Landa para la cinta, La quema de Judas. 1974, versión cinematográfica de la obra teatral del primero, la cual expuso la violencia, la traición y la corrupción en América Latina. En 1976 participó en Sagrado y Obsceno, film que narra la historia de un ex guerrillero que se instala en una pensión y planea en secreto. Una venganza, Landa, volvería a trabajar con el director Mauricio Wallerstein en Crónica de un subversivo, latinoamericano, 1976. Película sobre un grupo izquierdista que secuestra a un soldado estadounidense en Venezuela para intentar canjearlo por un vietnamita que será fusilado por los norteamericanos. Pero sería con el pez que fuma, 1977, que la figura de Miguel Ángel Landa salta a la fama. En esta cinta interpretó a Dimas, amante del personaje de La Garza, personificada por la actriz Gilda Vera, dueña del prostíbulo donde se desarrolla la historia central del film. Con la hoy desaparecida actriz venezolana Mayra Alejandra hizo pareja en el cine y la televisión. En 1978 protagoniza, junto con la actriz la cinta Carmen, la que contaba 16 años. 1978. Dirigida por Román Chalbaud, el 28 de abril de 1982 se estrena la cinta Cangrejo. Versión cinematográfica del libro del investigador policial Fermín Mármol León. Cuatro crímenes, cuatro poderes. Miguel Ángel Landa representó en la cinta al inspector León, quien ve cómo la corrupción y la impunidad se apoderan de los casos en que ha trabajado. Ese año participó en Domingo de Resurrección de César Bolívar, a la vez que inicia en el canal de televisión Benevisión el programa de humor Bienvenidos, que dura hasta 2001, cuando es cancelado luego de una disputa entre el actor, quien exigió respeto para su trabajo y un integrante de la junta directiva del canal. En 1983 junto a Elba Escobar participa en Cóctel de Camarones. 1983. Del cineasta Alfredo Anzola. Tras el éxito de taquilla de la primera entrega de Cangrejo. En 1984 aparece Cangrejo II, la cual protagoniza de nuevo. Chalbaúd vuelve a llamar a Landa para su comedia Ratón de Ferretería. 1985. En 1986 Chalbaúd nuevamente reunió a Mayra Alejandra y Miguel Ángel Landa en la cinta Manon. 1986. En la que también participó el actor colombiano Víctor Mayarino. En 1987 Miguel Ángel Landa debuta como director con el largometraje Los años del miedo. 1987. En la que también actúa. La cinta recrea la vida de Alberto Carnevali. Líder de la resistencia contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Tras verlo actuar en la cinta. Cuchillos de fuego. 1990. De Román Chalbaúd. El cineasta Carlos Aspurua busca a Landa para hacer el papel del comisario Villasmil en la cinta. Disparen a matar. 1991. Que mostró la impunidad con la que actuaban los integrantes de los cuerpos policiales del Estado. Venezolano. Cinta en la que también actuó la destacada actriz, chilena venezolana Amalia Pérez Díaz. En 1997 participó el de la cinta que sería su último trabajo con Román Chalbaúd. Pandemonium. 1997. Junto con Orlando Urdaneta. Amalia Pérez Díaz y la actriz debutante El Aiz Ágil. En el año 2005 inicia un restaurante de nombre «Bienvenidos» junto al chef de cocina español, residenciado en Venezuela, Ángel Lozano y el actor humorístico Ernesto Cortés, ex integrante de «Bienvenidos». Tras siete años de ausencia artística, Miguel Ángel Landa retomó su carrera en producciones como «El manzano azul», 2012, largometraje del cineasta Olegario Barrera que protagoniza, junto al actor Gabriel Mantilla.